Se murió, en tres meses se fue. Ay, Dios mío. Todavía tenés que seguir. Todavía tenés que seguir. Y claro, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Yo quiero pagar con mi cuerpo, pagar con mi cuerpo. Y todo el día. Doctor, no me para recibir. Doctor, la familia lo reclama. Doctor, tiene que presentar una atención con una actualización sobre un tema que hija. Por lo que terminó el Congreso ese, que fue, no sé, lo metió ahí. Cuando nos metimos en esto, nos imaginábamos otra cosa. Nos imaginábamos que, ¿qué dio la vida? Ayudar al otro. Acompañarlo. Y el desafío es hacer un diagnóstico. Claro, la gente antes consultaba cuando estaba en perro. Ahora consulta porque no lo ocurre. Y todavía se cree en que, ¿qué es lo que se llama en medicina? Esto se convirtió en lo invierno. ¿Qué dio? Y otro día estoy haciendo vueltas. Y la verdad, la verdad, yo no puedo dejar esto. No puedo, no puedo. No puedo. Creanme que yo estoy acá simplemente porque lo preciso. Nada más es no estoy con más. ¡Odio estar acá! ¡Odio estar acá! Esto la verdad se convirtió en un infierno. No puedo más, no puedo más. Que no me digas que estás. ¡Otra vez vos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, mi Dios, qué dios! Ya perdí la cuenta de la vez en que yo viste hoy, ¿eh? Bueno, me da un poquito que voy a ver porque tengo otro enfermo así de bocámenos. Yo estoy en el cuento, yo estoy en el cuento, yo estoy en el cuento, yo estoy en el cuento. Yo la voy a tener en el cuento, yo lo compico moderado, estuvo internado, 40 días con una endocratitis infecciosa. En el medio, tuvo mil complicaciones. Que ya ni me las acuerdo. Le dieron el alta hace 4 días y no leía el resumen de la historia porque ya no me daba la cabeza. Comenzó con fiebre, hoy de tarde, de 37,5. Sí, pero son las doce, son las doce de la noche, escuchame, no podía haber venido mañana a las doce de la mañana. Es que vos no entendés, porque yo no entendés... No, treinta es... treinta y siete y medio no hay fiebre, puede ser cualquier cosa, puede ser una persona ordinaria, puede tener eso. ¿Cuánto tiempo tuvo las ondas? Ay, yo qué sé, cuánto tiempo hizo eso. No lo sé, vos no sabés nada, no sabés nada porque le miraste de la escuela, le miraste de la escuela, noventa y cinco años, bien, noventa y cinco, cuarenta días internados, es una heca atrás de otra, todo lleno. Ah, sí, claro, mirá, yo te voy a explicar una cosa. En la casa no había luz, no sé si porque se la cortaron o porque como la familia estuvo los cuarenta días acá internados, no tuvieron tiempo o se olvidaron de ir a pagarla. Un vecino, amablemente, le prestó una línea de luz, así que imaginate cómo estaban las condiciones, ¿no? Además, cinco pisos por escalera. Ay, no sabés lo que fue cargar esa mole, ni siquiera te imaginás, ¿no? Tuve que hacer una maca con una sábana porque no lo pude bajar en silla porque el ascensor no andaba. Y somos dos en el equipo nuestro, ¿sabés? Pedí ayuda por esfuerzo y me dijeron que no tenían a nadie disponible. Las hijas pusieron el grito en el cielo cuando no vieron bajarlos por escalera con la sábana. Todo el tiempo atrás gritando, papito, papito, pobre papito, no le hagan eso, papito. Una familia bastante, bastante exigente, ¿eh? Y ni te digo las cosas que te van a decir. Lo mínimo que me dijeron fue, ¿y si nos arrancamos a dejarlo toda la noche acá con 37 y medio de fiebre? ¿Y le pasa algo? Pero mirá, en realidad yo creo que lo más importante es que yo respeto la decisión del colega del barrido que fue quien decidió el inicio. ¿Te pensás que ella no intentó convencerlo de que viniera mañana? Bueno, pero 37 y medio puede ser cualquier cosa. Capaz que mañana se va, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser ya, 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 ya? Nadie se puede morir en la casa, ¿eh? Nadie se puede enfermar que hay que devolverlo siempre mejor. A ver por qué usted dice, ¿por qué dice? Ah, él vino caminando acá gordito y mire cómo me lo da. Mirá, anda, 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 pega una vuelta, anda, anda, anda. A ver eso es lógico esto. Allí no de gármolas. Sí, lleno de gármolas. El promedio son 90 años. Están los que tienen algo, pero también están los problemas sociales que bloquean las camas en emergencia. La familia viene, lo deposita acá, como si fuera una casa de salud. Él se te carga, el papá se te carga. Arriba te dicen, él pagó toda la vida, tiene derecho. O sea, las móviles ahora se convirtieron en un taxi, nena. ¿La ves? Los van, los ganan, los miran, los traen, lo más fácil, lo depositan en una bolsa de papá. Claro. Más veces traemos acá que se la se carga. Hoy en día nadie se juega por nada, amiguita. Dicen, ahí va, pelota, dale, cero. Y vos te crees que a mí le importa, a nadie le importa, a nadie le importa. Mañana aparece este control y te dice, hay que dar altas, le ponen altas. Vale, por favor. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo la culpa de vos, o sea, es un educado. Ah, yo es un educado. Sí, tú eres un educado. Así que vamos a hacer una cosa bien clave, clave. ¿Me vas a ingresar al paciente, sí o no? Sí. ¿Qué vas a hacer? No sé. Me pasó el mismo que tenés la 13, la 14 y la 15 y la 15. ¿Qué hago? Sí, poneme lo que te dé más rabia. Pero no me pases, por favor. Ah, este mismo que te lo hice. No, no es mi letra, ya te dije que la que hizo los papeles fue la doctora del barrio, que fue la que decidió ingresarlo. ¿Qué crees? Que yo haga. Llego a la casa, le puse a ingresar al paciente. ¿Cómo le digo yo a la ceja que a mí se me ocurre no ingresarlo? Ella dijo que era un paciente grave, como cualquier título. Dale, firmame o firmame. No, a mí te hagas la prueba, la letra, nena, la letra. Ni siquiera viste al enfermo. Sos un taxi, mi hijita. Sos un taxi. No cargaste a otra gente. Ni ni una unuera de poderlo. ¡Tai! Pero basta. Contigo no se puede ni hablar. Ah claro, Frozen, sí, no se puede ni hablar. Sí... Tomás medio dos. José, bajalo que yo le voy a costar alilloso. Bajalo. Lo voy a costar alilloso, José. Te voy a bajar alilloso a comprarme algo porque no puedo más del dolor de cabeza y se me parte la espalda. Voy a ver si compra el boludo, si voló menos tenemos una letra de la guardia de la guía. ¡Vamos! 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 ¡Ay, no te voy! Si, no te voy a hacer bien, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada. ¡Vamos! ¡Vamos! No me traes cada pena, me voy a morir con el frío. Bueno, si no aguantaste viola, ¿eh? Porque hoy seguro que vas a tener que volver a tener en la experiencia con este primer recubrimiento de mi vida. ¿Cuándo me voy a poder bajar de acá? No sé. Pero esto es un fin. Gracias.